Pregunta de opción múltiple Jeanette Peña Elabora chocolates desde hace Muchos años Las personas de su comunidad disfrutan mucho Mucho, acá hay que corregir Mucho de las presentaciones que ofrece Las ventas Van muy bien Ha pensado en comenzar a elaborar galletas Para ampliar los productos que ofrece Estaríamos en presencia del axioma Ah bueno, aquí cuando nos hablan Del axioma se refiere a los Diez axiomas de las finanzas Vamos a ver en presencia de qué axioma estaríamos Comportamiento ético Podría ser Pero en realidad no nos mencionan Algo del comportamiento ético Como que ella ya ha tomado la decisión correcta Una decisión equivocada Conforme a las leyes o normas morales De la comunidad Que la circunscribe Entonces no, no sería Comportamiento ético No nos mencionan nada sobre Una decisión Bastada en valores Flujo de tesorería Incrementales Pero no nos mencionan los flujos Ni los beneficios contables Porque usualmente Se suele mencionar que en la Bueno, es una acción en realidad Que en la finanza Lo que mandan son los flujos Más no El beneficio contable Manda la tesorería Y no el beneficio contable Pero no nos han mencionado Ni la tesorería Ni el beneficio contable Entonces no podría ser Ni nos menciona Que tomará en cuenta El incremento De su flujo Debido a la elaboración De galletas No lo han mencionado tampoco Mercados competitivos A ver, nos dicen Desde, a ver Yaneth Peña Elabora chocolates Desde hace muchos años Ya Las personas De su comunidad Disfrutan mucho De las presentaciones Que ofrece Las ventas Van muy bien Pero eso no sería Mercado competitivo ¿No? Porque al contrario En un mercado competitivo No tendrían que ir Tan bien las ventas En realidad Porque al ser muy competitivo Ya debería Desde hace muchos años Tener competencia Y tener ya un beneficio Normal Ha pensado en comenzar A elaborar galletas Para ampliar Los productos Que ofrece Ya Vamos a dejar Mercados competitivos Por ahora ¿Todos los axiomas Anteriores están presentes? No Porque el comportamiento Ético Definitivamente No está Debido a que No No nos mencionan En ningún momento Un comportamiento Que esté conforme A normas Y leyes Entonces No puede ser esto Y tenemos La alternativa De ninguno De los axiomas Está presente ¿Por qué he dejado Mercados competitivos? El axioma De los mercados Competitivos Que se llama La maldición De los mercados Competitivos Nos dice en una parte Que para lograr Un negocio Que sea rentable En un mercado competitivo Lo que se debe buscar Es la diferenciación La investigación El desarrollo La calidad La publicidad Incluso Las patentes Los derechos de autor Pero en este caso Ella está ampliando Va a ampliar Su cantidad De productos Y justamente Podría ser ¿Para qué? Para diferenciarse Quizás hay muchas Otras personas Que venden Sus chocolates Pero quizás Ella ahora Al vender chocolates Y galletas Tenga un diferencial Y ya pueda vender Incluso chocolates Con galletas O galletas Con pedacitos de chocolate No lo sé Entonces ya podría haber Allí un tema De diferenciación ¿No? Entonces Solo por eso Solo por eso Lo voy a dejar ¿Por qué? Porque en los mercados Competitivos Pero ahí estoy haciendo Un análisis Fuera del texto En los mercados Competitivos Directamente Nos mencionan Que es difícil Obtener beneficios Extraordinarios Porque son competitivos Entonces la única manera Sería diferenciándose De una u otra De una u otra Forma Y aquí la diferenciación La estaría obteniendo Mediante la ampliación De sus líneas De productos ¿No? Y quizás lo está haciendo ¿Por qué? Porque nota Que ya están surgiendo Nuevos competidores Entonces basados En toda esta explicación Estaría en duda Entre la tercera Y la última Pero tomando en cuenta Eso Que está ampliando Los productos Aparentemente Para seguir siendo Competitivo En el mercado Sería la tercera Espero que esta pregunta Y su solución Se haya entendido Nos vemos En una próxima oportunidad Chao